Quiero un saludo a la gente que está aquí Que un robot siempre me acompaña donde estoy Tu aroma me eleva, me lleva más allá Cuando estoy conmigo me siento en paz Por todos los barrios se andan hablando Por los que no se en sus encantos No fume tanto a mi me advertían María Juana le decía Por todos los barrios se andan hablando Por los que no se en sus encantos No fume tanto a mi me advertían María Juana le decía No me vuelves, no me sueltes, me sanas Tu mirada es mi mañana Ve todo brillante cuando abro mi ventana Me pongo a pensar, me estoy en calma Veo la ciudad triste por si tu pana Y está cercana a mi se estejana Si vayas por las calles encontrarte su lasaña Estás en mi mente, eres mi nipana Una utopía y otra vez se va a desnana Cuando no te tengo, María Juana No vuelves conmigo como una cuejita Si me tienes tu boca, eres mi argentina Por todos los barrios se andan hablando Si anda hablando Si los comos se en sus encantos No fume tanto a mi me advertían María Juana le decía Por todos los barrios se andan hablando Si los comos se en sus encantos No fume tanto a mi me advertían Nadie a España le decía Legalice, legalice, legalice Marihuana legalice Legalice, legalice, legalice Marihuana legalice Legalice, legalice, legalice Marihuana legalice Legalice, legalice, legalice Para Marihuana legalice Legalice